Amigos, con nosotros tal como lo habíamos anunciado el padre Vidal Atencio, párroco de la iglesia Las Mercedes en el estado de Zulia. Un placer tenerlo aquí, bienvenido. Gracias Eduardo por la oportunidad de también emitir opiniones en este ámbito tan importante que es la comunicación. Opinión es parte de la reflexión a la que debemos estar dedicados permanentemente, pero el país hoy vive un momento de expectativa y de responsabilidad colectiva con la posición que cada uno asuma en el llamado a referéndum para una posible enmienda constitucional. Un poco usted como miembro de la iglesia, porque usted está con la presencia física incluso y las formas de la iglesia, ¿cómo interpretar el papel de la iglesia en todo esto, incluso el papel de la iglesia dentro de un estado, frente a un estado? Sí, yo creo que es importante aclarar ese concepto de iglesia que ha generado, hacia adentro de la misma institución de la iglesia, ciertos roces entre nosotros y a veces injusticias. Porque cuando hablamos de iglesia nos referimos a todos los que somos bautizados, independientemente de si estamos ubicados en un sector jerárquico, como en el caso mío de la jerarquía presbiteral, o de los obispos, o de los diáconos, o en el común de los laicos, o de los seglares, que es la expresión propia. Entonces también nosotros tenemos que emitir una opinión y sin ánimo de recoger el pensamiento de nadie en especial. Sencillamente que también nosotros podemos pensar de manera independiente y expresar un pensamiento en relación a un tema tan importante del orden público o político, como en este caso una enmienda que daría la posibilidad a líderes políticos reelegirse para un cargo en el que están sirviendo en el país. La jerarquía eclesiástica católica en varias oportunidades ha hecho pronunciamientos y la enmienda como punto prioritario de la agenda no ha sido la excepción. Y muchas veces el propio presidente Chávez u otros voceros del Ejecutivo han calificado estas manifestaciones como una intromisión en la política. Usted, el padre Vidal Atencio, como pastor, como mediador en la multiplicidad de puntos de vista, ¿cómo asume el momento actual de Venezuela? En lo positivo, en lo negativo, ¿qué hay que resaltar? Mire, yo leyendo, ojeando el documento y los documentos, porque siempre es mi responsabilidad. Yo soy además periodista y tengo que ejercer una función periodística. Delante de la gente que me escucha y me ve. Y es una responsabilidad bien grande. Yo creo que la iglesia no se entromete. Es una responsabilidad de la iglesia orientar a la comunidad en aspectos de la vida social. Solo que creo que tiene que hacerlo con ecuanimidad. Y pensar que es la iglesia cristiana católica y que tiene que dirigirse por su vocación a toda la comunidad y no a un sector para sacar provecho de él o a otro sector para, no sé, someterlo en base a temores, a elementos morales, elementos religiosos incluso, que es peligroso, pues, porque pudiéramos estar rozando en lo que es la manipulación de conciencias, que creo yo que es fundamental. El venezolano tiene que ir a ejercer un derecho con una conciencia libre, pues, libre de presiones, incluso de carácter religiosa o eclesiales. Estamos viendo, Padre, que en este momento la Asamblea Nacional está cumpliendo con la entrega de la solicitud para la activación de este referendo por la enmienda constitucional. Y a partir de ahora, una campaña de apenas 30 días o poco menos, hacia la fecha del 15 de febrero. Se requiere de una intensa reflexión. ¿Cómo ve usted este camino hacia la enmienda, desde el punto de vista social y de respeto a lo que piense cada individualidad? Mire, yo, de verdad, yo tengo mis opciones. De hecho, cada uno de nosotros la tiene. Solo que por vocación, creo que merece un respeto la comunidad que nos escucha en los diferentes templos. Y yo creo que hay un buen ambiente. Un buen ambiente que no debemos enrarecerlo, ni con opiniones que confundan, como a veces yo estoy observando en esos documentos, con opiniones que manipulan, con opiniones que rozan y llegan a la mentira. Y eso es trágico, pues. Para una sociedad que necesita construirse en base a valores. El ambiente está inminente y que va a haber una consulta. Y creo que el llamado a la comunidad venezolana es a que lo ejerza en el mejor de los ambientes, con mucho civismo, sin violencia, sin dejar ver allí ninguna justificación a actos que no estén enmarcados en el sistema democrático. Creo que Venezuela ha madurado, no va a comer cuentos, ni de un lado ni de otro, y es posible que tengamos nosotros la oportunidad que hemos tenido en los últimos años. Muchas oportunidades. Es muy importante que ahora al pueblo se le pregunte todo. Fíjate, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y decía una gente, bueno, ¿por qué no pedimos opinión para elegir a los gerentes de nuestras grandes industrias, que pertenecen al Estado y que forman parte de una cuestión importante económica? ¿Y por qué no pedir opinión para cosas de gran envergadura? Yo creo que es importante. Eso no puede subestimarse la opinión. Creo que es un poder que el pueblo ha adquirido y que no tengo la firme certeza de que no lo va a dejar porque a alguien se le ocurra atemorizarlo con ningún tipo de argumento. Padre, usted ha dicho que se están diciendo muchas mentiras. ¿Cuáles pudieran ser esas mentiras que según su criterio hay que desmontar en aras de ese derecho al mayor acceso a la verdad o a la información, en fin, a las variables? Mira, por ejemplo, cuando tú te sientas delante de un sacerdote, no lo dijo por mí precisamente, te estás sentando delante de una persona que académicamente está bastante comprobada, está bastante formada, y yo creo que un error, por ejemplo, confundir reelección con proposición, con postulación, perdón, es un error que no debe suceder. Eso no es un error, a menos que sea intencionado. No podemos confundir una reelección con una postulación, ¿verdad?, con una postulación. No podemos confundir conceptos éticos con conceptos jurídicos. Por ejemplo, a veces nos convertimos nosotros en jueces de una situación política y reconociendo además que tenemos que ubicarnos en un ámbito propio que nos corresponde a nosotros como clérigos y como pastores, que es el ámbito de la moral o de la ética. Pero si queremos una interpretación jurídica, recurramos a los recursos de la Constitución, recursos constitucionales que están puestos allí, pues. Bueno, Padre, gracias por esta visita. Mucho éxito en su gestión pastoral y las puertas del canal abiertas para próximas oportunidades. Bueno, te agradezco de verdad y a toda la gente de la visión desde que llegué aquí, las atenciones. Y creo que es importante, los obispos también hacían un llamado entre las cosas buenas que vi allí, un llamado a que los medios de comunicación sean garantes también de una verdad transmitida a las masas, a la población venezolana. En ese esfuerzo estamos. El Padre Vidal Atencio, párroco de la Iglesia de las Mercedes del Estado Zulia, nuestro querido Estado Zulia. Vamos a una pausa. Venimos en breve, hay mucho más. Todo está listo en el terreno de...